Vamos avanzando en nuestros temas. Se encuentra con nosotros Jorge Barrida, presidente regional del Colegio de Profesores. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace tiempo que nos tendríamos acá? Sí, hace un par de veces que no venía. Muchas gracias. Vamos avanzando. Lo primero, está a puertas un paro, ya ha anunciado. En la coyuntura de la acusación contra el ministro de Educación, ¿se ha podido ir avanzando en tratar de solucionar las problemáticas que son etenas hasta el día de hoy? Estamos en pleno 2023 y las demandas que piden ustedes llaman la atención que todavía no se han solucionado. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento o esta acusación como que ha dejado esto en pausa? Lo primero que te puedo mencionar sobre la acusación, nuestra organización sacó un pronunciamiento. Si bien es cierto, tenemos varias diferencias que ya las voy a ahondar con el ministerio, con el mismo ministro. Creemos que actitudes como la diputada Cordero, donde directamente hay una actitud homofóbica, nosotros la rechazamos absolutamente. Ahora, con respecto a nuestras demandas, claro, efectivamente hay demandas que son contingentes, que, por ejemplo, la violencia contra los docentes, la violencia de los establecimientos educacionales en general, y hay otras demandas que son históricas, como la llamada deuda histórica, que para nosotros siempre va a ser la número uno, más allá que personalmente a mí no me convoca, pero conozco la realidad de los colegas que efectivamente están viviendo una miseria en su jubilación. Y en ese sentido, ¿cómo ir avanzando precisamente en este tema? Por eso lo mencionaba yo, 2023, y todavía estamos hablando de la deuda histórica. Exacto. Mira, nosotros el tema de la deuda histórica es un tema súper el corazón de la organización, porque hay una injusticia que se arrastra hace 42 años, se cumple hoy día, este año, perdón. Y tenemos, hay una promesa de la campaña del actual presidente Boris que la lleva a reparar. Entendemos que no se puede pagar la deuda histórica completa porque son una cantidad de plata impresionante, pero sí hay un compromiso de reparación, después el presidente lo anunció en su primera cuenta pública, después en su segunda cuenta pública lo amarró con la reforma tributaria, que ahí nos dejó bastante sin piso porque nosotros teníamos, anhelábamos y esperábamos que se podía solucionar esto. Sin embargo, hasta la fecha no hay nada. El año pasado había un cronograma de trabajo que supuestamente en diciembre se iba a entregar el proyecto. En el Parlamento, lo que hoy día, hoy por hoy, no hay nada. ¿Cuántos profesores y profesoras se han visto afectados con esto acá en la zona? ¿Está cuantificado eso? Mira, los números son bastante complejos porque, mira, originalmente son 90.000 profesores a nivel país, ya. De esos 90.000 profesores, 20.000 lamentablemente ya han fallecido, hay que decir las cosas. Como son, han muerto esperando y muchos de ellos, grandes luchadores por esta demanda, pero, bueno, edad muy avanzada. Puntualmente en nuestra región, como hay muchos colegas que, acuérdate, antiguamente existían las escuelas normales, son de Chillán, de Angol, de Victoria, por lo tanto, no hay un número exacto de cuántos profesores acá en la región hay, pero hay unos cuantos miles que nosotros calculamos, aproximadamente unos 6.000, 8.000 profesores. ¿Y cómo ir acercando una solución? Mira, hay hartas propuestas, hay hartas propuestas. Insisto, entendemos que... Al margen del tema de la reforma, del anuncio del presidente, ¿por dónde siente usted que habría una solución? Bueno, inmediata, no sé si inmediata ahora ya, pero a cortar distancia, le repito, tú lo mencionas, incluso recuerdo yo, hubo un alcalde, no me acuerdo de cuál, que incluso se fue detenido hace muchos años atrás, precisamente por este tema de la deuda histórica. ¿Qué herramienta, qué estrategia delinear para zancar esto ahora ya? Mira, la única solución que tenemos nosotros es que se busque una fórmula para poder pagar. ¿Ya? Existen fórmulas, por ejemplo, de un monto fijo, entendiendo... Mira, yo voy a ser súper sincero, la deuda original son alrededor de entre 90 y 100 millones de pesos por docente. Entendemos que es imposible. Pero hay gente que propone un par de millones, ¿verdad? A mí, Jorge Barriga, más allá de como colegio de profes, a mí yo creo que la mejor alternativa sería un aumento de sus pensiones. O sea, tener colegas que le entregaron 40, 42, 45 años, a la mayoría de la educación pública, que reciban miserias de 250 mil pesos, 300 mil pesos, y eso, y algunos menos, creo que es bastante, digamos, denigrante. Por lo tanto, un aumento de la pensión permanente hasta que ellos fallezcan, no sé, 200 mil pesos, 300 mil pesos, les va a cambiar sin duda el ritmo de vida que llevan hasta el momento. Pero esto es un tema de voluntad. O sea, insisto, el gobierno lo amarró con la reforma tributaria y estamos en stand-by, digamos. Dado el tinte de esto, de las coyunturas que están afectando al mundo del profesorado, ¿el paro ya vendría a ser indefinido? Bueno, mira, nosotros tuvimos asamblea nacional hace un mes más o menos, definimos que, asamblea nacional es la máxima instancia de la organización, definimos que íbamos a hacer un paro de advertencia 24 horas ya el 26 de julio, ¿por qué el 26 de julio? Le dimos un plazo al gobierno, oiga, gobierno, mira, acá están nuestras principales demandas, porque acotamos nuestro petitorio, acá están nuestras principales demandas, que una es la deuda histórica, hay varias más, luego vamos a hacer un paro de 48 horas, luego viene una asamblea ordinaria, digamos, de la organización, en Santiago, que es el 17 de agosto, y si aún a la fecha, ya dándole un plazo de más de un mes al gobierno, no hay respuesta a nuestras principales demandas, sí podríamos llegar al paro indefinido. Lo cual, ojo, te lo digo, William, a nosotros no es lo que nosotros queremos, no es nuestra finalidad ir, marchar, parar, no, 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 pero después de ya hayamos un año y medio de gobierno y no hay respuestas, tenemos que movilizarnos, lamentablemente todas las cosas que hemos logrado como organización, como docentes, como profesionales, han sido en la calle. Vamos al tema de la CIMSE, lo evaluamos, de hecho, la última vez que conversamos, precisamente acerca de las 14 horas, hace, ¿cuánto fue esto de la CIMSE? No me acuerdo, un poco más de un mes tiene que ha sido, quizás por ahí. Probablemente. Analizamos eso, y otro, el día lunes estuvo con nosotros la CERIME Educación, en el Conéctate, por la noche, y analizamos los porcentajes de asistencia, 88 sobre el 80%. ¿Qué significa para ustedes esta cifra? Y lo otro, en el tema de CIMSE se han anunciado una serie de medidas, por ejemplo, en la área de las matemáticas. ¿Siente que son las medidas adecuadas? Y lo otro, ¿qué significa para ustedes este número en particular en términos de asistencia? Mira, la asistencia todavía estamos bajo en comparación ante la pandemia. Ya el año pasado fueron porcentajes muy bajos, pero entendiendo que muchos apoderados, apoderados, tenían, digamos, temor a un mandar a sus hijos. Este año se ha aumentado considerablemente, pero aún no llegamos a los números que teníamos ante la pandemia. Por diversas razones. Hay apoderados que previenen, tienen un pequeño resfrío y no lo envían. Este mes de junio, perdón, fue un desastre el CIMSE. O sea, perdón, la asistencia fue bajísima. Ahora, con respecto al CIMSE, nosotros como organización siempre hemos sido sumamente críticos con el CIMSE. Es una prueba, recuerda que hace un par de años hay un ministro que le puso un semáforo a los colegios. O sea, este colegio es bueno, este es malo. En vez de invertir, y ojo, que también el CIMSE va amarrado a recursos económicos para el establecimiento. Entonces, claro, no es la fórmula. Creemos que esta prueba estandarizada, donde tú mides al estudiante de cuarto básico en Arica, en Puerto William, en la cordillera, en el mar, en un estrato social que, no sé, un colegio privado que pagan 500 mil pesos y otros que son gratuitos, con la misma prueba, nos parece que es injusto para todos. Y más aún si van ligados con recursos económicos para el establecimiento. Y en el tema de comprensión de lectura, que también estamos mal. Estaba escuchando yo algunos canales nacionales, una serie de entrevistas académicos y hacían el análisis y la proyectaban estas generaciones, quienes van a ser las generaciones que de aquí a unos cinco años más van a estar en una serie de puestos de importancia o dirigiendo el país o encabezando las matrices productivas. Y el análisis era bien, bien en ese sentido, casi de catástrofe en ese sentido. Para ustedes, ¿hay alguna manera de estas brechas, en todo sentido, los resultados del CIMSE y así, ir disminuyéndolas o es lamentablemente se va a tornar bastante crítico en nivel educacional o en nivel profesional de quienes hoy día están estudiando la enseñanza media? Mira, el vacío de conocimientos que hay que no se lograron pasar durante la pandemia no es solo en nuestro país. Esto pasó en todo el mundo. O sea, esta generación, efectivamente, concuerdo con lo que dices tú, que va a tener un vacío de conocimiento importante. Eso no cae de duda. Ahora, la solución, la solución, mira, después de la pandemia hubo un currículum priorizado y mucha gente criticó, no se va a pasar todo el currículum y no se acabó el mundo, todo sigue igual, todo funciona igual, los estudiantes aprendieron los contenidos, los objetivos priorizados, lo más importante que vienen a aprender y todo funcionó igual, todo funciona bien. Entonces, de repente, no hay que ser tan dramático con las situaciones. Sí, hay que hacerse cargo, hay que ocuparse, no solamente preocuparse, hay que ocuparse de las temáticas, pero no es que esto se está acabando el mundo, que las próximas generaciones van a saber dirigir el país. Claro, porque ¿cómo no se ha hecho ese tipo de análisis? Sí, se ha llegado incluso a eso. Sí, sí, sí. Oye, Jorge, desde ya agradecer tu visita acá en una jornada bastante fría. Gracias por estar con nosotros, seguramente más adelante te vamos a estar contactando para ver cómo avanzan estas herramientas anunciadas por el CINSE y los temas claves. Avanzar en comprensión, avanzar en mejor infraestructura, que es un tema que también nos queda pendiente. Sí, hay muchos temas. Uno de los temas, de hecho, es la infraestructura que tenemos nosotros, digamos, apuntado en nuestro petitorio. Hay temas que están, son bastante, o sea, todos los temas son bastante transversales. Entonces, esperemos que el 18 de julio, que la próxima reunión que tiene el Colegio de Profesores y Profesores con el Ministerio de Educación se den luces. Insisto, nosotros no queremos llegar a una paralización total, pero si no hay respuesta nos veremos obligados. Muchas gracias por la invitación, Julio. No, gracias, Jorge, nuevamente.